Dubi, dubi, chapa, chapa, dubi, dubi, mágico, bi, dubi, dubi, du. Deseo ir a Corea del Sur a ver a mi hijo. ¿A Corea del Sur? Tu hijo hoy forma parte de la agrupación BTS. En todo plano, fiesta exigente. ¿Estás en pareja? Sí, mando con mi marido. Ah, ah, ah. Me arrepiento de darle a mi hija una entrada extra. Invitó a su papá. Que pase el desgraciado. Hola, amigos, amigas del YouTube. Nosotros, para variar, tenemos shows. Estamos en el teatro. Y te quería preguntar si tienes unos 20 minutitos para disfrutar de un bonito espectáculo, para reír. Mientras tomas la once, el té, el lunch, almuerzo, cena o simplemente descansas. Un, dos, tres, YouTube. Entonces, nos vemos en el escenario. Y saludar también a todos los que nos están viendo por el celular. Es que pasé de cero a cien. Y de cero a cien, te agitas un poco más. Esa mirada de ese caballero. Como evaluándome. No me juzgues. No te juzgo, no me juzgues. ¿Y qué le dio por venir? Qué rico. Es que con estos calores uno no sabe si salir o no. Primera pregunta. ¿Están a temperaturas adecuadas? ¿Adecuadas? No, sí. Fíjate que lo pregunté porque vi, sobre todo en el rostro del caballero, cierta incomodidad. Excesivo calor, ¿no? Estamos solucionándolo. Dentro de lo que podemos... Aquí en el... Yo también estoy afectado por la sala de temperaturas. Querido José, que pasen las cajitas, se encienden las cámaras. Estamos en YouTube para toda la vida. Primer deseo. Deseo ir a Corea del Sur a ver a mi hijo. ¿A Corea del Sur? ¿Y por qué no a Corea del Norte? Están más caros los pasajes. Acá, vamos para allá entonces. Cuéntanos, por favor. ¿Tienes a tu hijo en Corea del Sur? Está viviendo en... Seúl. Seúl, sí, sí. Sé todas las capitales, fíjate. Dime un país y yo te digo la capital. Vietnam. Ah, ¿te gusta esa zona, tía? La capital de Vietnam, sí, salía en las películas de Rambo. La capital de Vietnam, yo ya sé ya, pero quiero darle posibilidad a otras personas. Capital de Vietnam, no te dejo que te luzcas. Es que yo quiero que te luzcas tú también. Ya, los dos sabemos ya, sí, así que bien, así que bien. Te gusta ridiculizar a la gente. Capital de Vietnam. No la sé. Tampoco. Amigos, prepárense antes de venir. Capital de Vietnam. Hanoi. 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 Sí, sí, Hanoi. Pues bien, tu hijo está en Seúl. Sí, está en Corea del Sur. Se fue a los 18 y cumplió 18 y se fue como a los dos meses después. Después nos tomó la pandemia y todavía no lo he podido ver, pero este año sí ya vamos como en abril, mayo a verlo. Sí, pues ya son más tres, cuatro años y ya tiene... Casi cinco. Casi cinco años, sí. ¿Y él está bien ahí así? Sí, súper bien, sí. Que al final los tiene contentos de eso, pero se comunican con él constantemente. Todos los días sí, claro que sí, todos los días. Eres muy tierno, eres muy tierno. Papá Pitufo podríamos empezar a llamarte. No, realmente. Un aplauso para nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? César. César. Acompáñame, César, por favor. Nosotros en nuestros espectáculos siempre hacemos algún regalito, algún obsequio. ¿Tiene ya los pasajes? Sí, sí. ¿Quién te acompaña hoy? Mi pareja, Sandra. Ah, hola Sandra. Bien, bien. Un hombre que resuelve. Un hombre que resuelve. A ver, déjame ver qué tengo en bodega, querido Josué. ¿Qué podemos entregarle a este pater, familia, que en mayo se reencuentra con su hijo? ¿Qué te cuento? Tu hijo hoy forma parte de la agrupación BTS. Y está muy bien, por eso que no ha venido. Por eso que no ha venido, está triunfando allá. ¿Qué tenemos para él? ¿Qué tenemos para Yonhu, como se hace llamar ahora? No, ¿cómo se llamaba tu hijo? Jeremías. Jeremías, sí. Hoy es Yonhu. Yon. Para que tenga un grato viaje, tenemos libros de Editorial Planeta para nuestro amigo. Editorial Planeta se hace presente con un hermoso libro de la nueva colección de Editorial Planeta. Hace entrega la productora, CEO de nuestro espectáculo, Javiera Carril, con la sonrisa que la caracteriza. Bueno, muchas gracias. Sin dramas. Sin dramas. ¿Sí lo puedes leer tú y mostrar a la cámara, por favor? Sin dramas. Sin dramas. Una guía para entender y gestionar las relaciones familiares. Sí, gracias querido. Un gusto conocerte. Gracias por estar acá. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Es muy agradable. Saquemos un arrepentimiento. Todos participan. Me arrepiento de haber sido tan exigente como mamá. Lorena. La idea es no exponer a las personas. Pero, ¿dónde está Lorena? ¿Dónde estás Lorena? Vamos para allá. Vamos para allá Lorena. Muy estricta fuiste Lorena. Sí, no hay que culparse. Quizás era otra época Lorena. Ya estamos con Lorena. Me encuentro junto a Lorena. Julio César, me encuentro junto a Lorena. ¿Dónde está Lorena? Renace tu mañana. Renace. ¿Qué pasa Lorena? ¿Un pianísimo triste? ¿Un piano triste? No, porque voy a llorar, porque no sea así. No es lo que buscamos acá. No es lo que buscamos acá. Aquí buscamos solucionar. A través del humor, buscamos solucionar corazones. Sanar corazones. Está solucionado. Está solucionado. Eleva la música. ¿Qué me decías? Está solucionado. Está solucionado. Pero fui una mamá súper exigente, súper disciplinada. Pero está solucionado porque tengo niños maravillosos hoy día. Te digo algo y me siento muy identificado con esto, mamá. Porque mi madre, que ya está en el segundo piso, está trabajando en la administración acá. No, mi madre también fue muy exigente, muy estricta. Como yo lo cuento un poquitito en los monólogos. Y mira el resultado. Y tus hijos hoy son muchachos de bien. Quieren a la mamá. De repente le dicen, sí, mamá, pero fuiste muy estricta. La verdad es que no tanto. Piano, piano. No tanto. Bueno, nosotros estamos acá porque nuestra hija mayor, de 20 añitos, nos regaló la entrada. Y ella me pide que lea el mensaje que le dejó. ¿Un mensaje? ¿Me dejó un mensaje a las redes sociales? ¿Y me lo quieres entregar tú? No, lo tengo en este momento. Ella lo hizo desde su cuenta personal cuando quiso conseguir las entradas. Dijo, mamá, por favor, que lo lea, que lo lea. ¿Y me dejó un mensaje? Sí. Bianca Nordenflich se llama. A ver si lo puede. Música del Sesfama, por favor. Pero, eso. Eres muy agradable, fíjate. Eres muy agradable. Fuiste una mamá estricta, pero están los frutos ahí. Exigente, exigente. En la parte académica. Sí. En todo plano. En todo plano fuiste exigente. ¿Estás en pareja? Sí, ando con mi marido. Ah, ah, ah. ¿Andas con el marido? Déjame vestirme. ¿Dónde está? Eh, teí gorro. ¿Cómo está mi caballero? Un gustazo, un gustazo. Bien. Bien. ¿Qué tenemos, querido Josué, para nuestra amiga? Para que ya disfrute, descanse y se siente escuchar una rica melodía. Tenemos una barra de sonido. Gentileza de Go Tecnología. Go Tecnología te entrega la primerísima primera tecnología. Una barra de sonido, un parlante. Es Go Tecnología, con mucho cariño de mi parte para ti. Lo material no es lo más importante, pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Gracias, Go Tecnología. Y gracias sobre todo al guardia de la bodega de Go Tecnología, que nos deja el candado semiabierto. Y de ahí sacamos estos productos de segunda mano. La mayoría no enciende, pero tienes que friccionar, 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 y de repente te agarra señal. Estoy bromeando. Ah, este es un show de humor. A eso me dedico. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y a ti también. Vamos con el último. ¿Deseo o arrepentimiento? Arrepentimiento. Morbosa. Un arrepentimiento. Arrepentimiento. Un arrepentimiento. Me arrepiento de darle a mi hija una entrada extra. Invitó a su papá. Tan heavy los casos hoy día. Tan heavy los casos en la jueza hoy día. Que pase el desgraciado. Ahí está. Ahí está. Cuénteme. La verdad que compré tres entradas y le regalé a una a mi hija para que ella eligiera quién invitar. Pensé que a lo mejor alguna amiga o alguien y invitó a su papá. O sea, la verdad que fue una sorpresa para mí porque pensé que iba a invitar a otra persona. Así que, la verdad, estamos separados hace cinco años. Así que, pero es su papá. Así que, ¿qué vamos a hacer? La persona que está al lado no tiene nada que ver en esto. Ah, ya. Y, ¿ustedes tienen buena relación? Sí, veo, por lo que veo. Por lo que veo, sí. Obligado, pero bien, sí. Dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Y por el bien de la niña, ¿no es cierto? Por el bien de la niña es que ustedes tienen que mantener una relación cordial. Les puedo decir algo que me meto yo, ¿eh? ¿Qué me meto yo? Muéstrate los dos, por favor. Muéstrate los dos. Pero hacen una bonita pareja. ¿Pero qué me meto yo? Yo sé que puedo desubicarme con esto. ¿Y tú quisiste invitar al papá? Sí, ya que nosotros tres ahora hemos estado empezando a salir más, pero no como una familia, sino como el papá, la mamá y la hija. Y entonces, pero no, obviamente papá separado, pero la hemos estado pasando bien hasta el momento, aunque hacía algunas diferencias por ahí, pero todo bien. Y además, querida, un aplauso para ti. Teniendo tanto al papá como a la mamá a una niña tan madura como tú, yo sé que no van a tener más problemas. Porque si de repente empiezan con sus tonteras de antes, tú y me decís, hey, estamos disfrutando. Estamos compartiendo y pasemos un momento agradable. Bueno, ¿y eso? Hasta el momento. El sueño era venir, venimos de la quinta región, venimos de Quillota, Hijuelas. Nosotros somos hijuelenses, ¿no? Mal se dice por ahí. Sí, ¿hijuelenses se dice? Es que yo tenía un compañero, fíjate, en la pensión donde yo vivía, que me decía, la primera vez cuando me dijo, me llamo Daniel, soy hijuelano. Y yo dije, qué directo, qué directo. Y ahora, ahora mira, 20 años después de que me ha dicho, soy Daniel, soy hijuelense. ¿Cuál es tu nombre, querido? Rodrigo. 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 Bueno, les tengo regalitos. Querido José, ¿qué tenemos? Primero que todo, para Don Rodrigo. Para Don Rodrigo, y ojalá comparta, comida china, gentileza de China Walk. Gracias a China Walk. ¿Dónde está ubicado China Walk? Patio de comidas, Parque Arauco, piso 2. Mmm, delicioso China Walk. Me voy al patio de comidas entonces y me instalo en China Walk. Gracias, China Walk. ¿Y qué tenemos para ellas, querido José? Tenemos para que comparta, gentileza de China Walk, comida china. ¿También para ellas? Sí. Comida de China Walk. Y déjame entregarles el postre. Déjame también entregarles el postre. Ricos melones calameños. Melones calameños, entonces. Vamos con la comida china primero. Y vamos con... ¿Le cambio los melones por una sandía? A ver, baja la música. ¿Le cambio los melones por una sandía o por lo que tengo en el bolsillo? No tiene bolsillo. ¡Una sandía para ellos! Gentileza de frutos del país. Que es el local que tiene nuestra Javiera. En la Vega Central. Cacerita. Bien, Cacerita. Con la sonrisa que la cara... Sabido es que nuestro afán es que en nuestro espectáculo vengan personas de todas las edades. Porque nuestro show intenta ser familiar. Y hoy quisiera preguntar, ¿quién es la persona más joven que esté hoy día en la audiencia? Y por otro lado, ¿quién es la persona que esté más cerca de la eternidad? De la eternidad. ¿Quién es la persona más joven? ¿Nueve años? Al escenario, por favor. Al escenario y en compañía de algún adulto responsable. Ese es el adulto responsable. Bueno, con que sea adulto, ¿qué pasa? Al escenario, por favor. Al escenario, por favor. Con carnet o documento que acredite la edad. Cuéntanos, querida. ¿Tu nombre? Magdalena. ¿Qué edad tienes, Magdalena? Nueve años. Es Magdalena. Es Magdalena. La persona más joven hoy en la audiencia. ¿Y tu nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Dos? Pero el tuyo no habría de necesitarlo. Magdalena Cartes, ¿alcalde Carter? Magdalena Cartes Cáceres. ¿Es usted? Sí. Nací del 12 de julio del año 2014. Hace poquito. Hace muy poquito. El 2014, ¿usted todavía estaba junto incluso? Perdón que, perdón que, que, que me desubique, pues me desubique. ¿Usted qué lazo tiene con la participante? Soy su padre. Acréditele, por favor. Y puede llegar cualquier persona a colgarse aquí de la... Sebastián Vladimir Cartes Carvajal. Eres oficialmente la persona más joven de Teatro Mori. Y para ella tenemos premio, querido José. Un regalito. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Qué tenemos, querido José? Gentileza de GoTecnología. Tenemos un teclado gamer para nuestra amiga. ¡Oh! Un teclado gamer. Gracias, GoTecnología. Querida. Gracias. ¿Contenta? Muy contenta. Ahora que el papá compre un computador. Sí, sí, pues. Muchas gracias. Y gracias por este regalito. ¡Uh! Me lo voy a servir llegando a Camarines. Muchas gracias. Por otro lado, ¿quién es la persona que ya más sabia sigue con tanto para entregarnos a las generaciones más jóvenes? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona de más edad que nos acompaña hoy día? Que le hacen así como una denuncia, una denuncia. Pero si no es algo malo ser la persona de mayor edad. Ya, pero no hablemos de edad. Hablemos de años. Personas que nacieron, que se pongan de pie, antes de 1980. Antes de 1980. Ya no tenemos tantos premios. Ya, sí, es que me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. De 1970. Que nacieron después. Antes de 1970. ¿Está el año 1970? Antes. ¿Nacieron antes de 1970? Oh, qué bien conservados. Ahora necesito que se queden de pie. Y así vamos a terminar caballero con la actividad. Los que nacieron antes de 1960. 1960. ¿Están firmes todavía? Los que nacieron antes de 1955. ¿1955? Al escenario, por favor. Al escenario, por favor. Al escenario, por favor. ¿Le cuesta movilizarse? Desde acá, entonces. Intelamos el set acá. Intelamos el set acá. Querida, ¿su nombre? Gladys. ¿Su nombre? Ana Ríos. Señora Ana Ríos. ¿Usted nació en 1900? 46. 46. Señora Gladys. ¿Usted nació? ¿Qué año nació, querida Gladys? 1951. Retírese de acá, por favor. No, quédese acá, quédese acá, porque las dos son ganadoras. La experiencia, la sabiduría, todo mi cariño y mis respetos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felice. Gracias a usted para venir. ¿Quién la acompaña hoy? Con mi familia, que es adorable. Me cuida mucho, mucho. Y de alguna manera tú también los cuidas a ella. Y te quiero muchísimo. ¿Qué tenemos para nuestra señora Ana Ríos? Señora Ana Ríos, ¿qué tenemos para ella? Tenemos una linda freidora de aire de Mi Idea. Una freidora de aire, gracias a Mi Idea, que es una tienda que a nosotros nos patrocina Mi Idea. Compren productos en Mi Idea. Es más barato, pero es mejor que, por ejemplo, marcas como... ¿Qué tenemos para la señora Gladys? Señora Gladys se lleva una olla a presión de Mi Idea también. Mi Idea es una tienda que nos patrocina. Gracias, Mi Idea. Producto chino para todo el mundo. Gracias, Mi Idea. Mi hija supo ayer que yo venía acá y te hizo este dibujito y te escribí una carta. Permiso. Bueno, el dibujito lo hizo en azul y rojo porque ella es de la U. Hizo un juguete a Bello de la U. No nos dividamos. La idea es que leas la carta. Sí. Tranquila, tranquila. ¿Por qué no vino tu hija mejor, fíjate? Estoy mostrando el dibujito primero. Ese es el dibujo. Ese es el modelo original. El dibujo. El modelo original. Y una carta que procederé a leer en privado. Me dijo que no se va a robar porque me dijo que por favor te lo entregara. ¿Cómo? Me dijo que por favor te lo entregara y te tengo que grabar. Sí, no hay ningún problema. Querida Rafa. ¿Ella es Rafa? Rafaela. Rafaela, sí. Una bolsita con merchandising oficial, vasitos, imán y la bolsa oficial del show. Con mucho cariño. A su entrega de ella, Javiera Carril. Y ahora se puede viajar más porque están las aerolíneas low cost. Antes viajar en avión era de multimillonario. Hoy día, si bien hay un precio todavía, es mucho más asequible. Sobre todo las líneas low cost. ¿Sabe lo que significa low cost? ¿Qué significa low cost? Low cost. Low cost. Low. Lento. Cost. Lento. Low. Low. Cost. Low cost. Viajé a Puerto Rico en una aerolínea low cost. Se les pasó la mano así con los low cost. Porque yo entiendo que un asiento pueda incluso no reclinarse. Lo puedo entender, fíjate. Si es low cost. Pero que se recline hacia adelante. Yo después de nuevo llego a Puerto Rico. Chibi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, minumi, dubi, dubi. Qué canción más estúpida. No, me encanta, fíjate, de la gran Cristela. Que volvió, volvió Cristel. Pongo en contexto porque no todos saben. Comienzo de los años 2000 aparece una muchachita encantadora. Cristel, oriunda de tal Caguano, cantante. Y con su carisma, su melodiosa voz, se hizo muy querida y conocida por esos años en un programa de televisión. Rojo se llamaba. Tú ni habías nacido, porotita. La señora Ana había nacido ya. La señora Ana había nacido. Pues bien, pasaron muchos años, Cristel ya no era una niña. Y por las curiosidades propias de la internet, la canción que había cantado ella a los 6, 7 años, se hizo muy famosa en el Japón. Y hoy, Cristel, y su canción, que es muy sencilla, dubi, dubi, chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, bidubi, dubi, du. Es la canción más escuchada en el Japón. Eso es, es verdad. Cámara, por favor. Yo quisiera aprovechar este momento para interpretar una de mis canciones, que tampoco tuvo éxito en el momento, en su momento. Y dice... Cámara, por favor. Cámara, por favor. Cámara, por favor. Muchas gracias Saludar al pueblo del Japón Para que darme a conocer también a mí Sayonara Muchas gracias a mí Saludar también a los amigos de YouTube Que nos están viendo En estos días O en un futuro Porque todo va a quedar para toda la vida en YouTube Así que saludalo a ellos también Y que se suscriban a nuestro canal ¿Algo más? ¿Un regalito? Sí, por supuesto El show terminó Terminó hace rato ¿Pero para qué se fueron a molestar? Tenían un regalito para mí ¿Y no me lo iban a entregar? ¿Qué hace un caballero con una olla aquí metida? Muchas gracias Estoy igualito Muchas gracias querida Lo vamos a abrir a un lugar especial De nuestras oficinas de Coco Leroux Corporation Te va a ir excelente Muchas gracias Va a pasar José recolectando el diezmo Que es la colaboración que nosotros les pedimos Una pequeña colaboración Me sirven los lentes Fíjate Me sirven los lentes Sí Son pequeños corazones Pasa el reloj Pasa el reloj Pasa el reloj Vos pasas el reloj Perfecto Gracias por su colaboración Somos artistas jóvenes independientes Oh perfecto 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 Pasa la cartera mamita Tranquila mamita Tranquila mamita Tranquila mamita Algo nos va a servir este Vámonos Ya ahora sí Muchas gracias Un gusto Haberlos conocido Era broma Hay que devolver las cosas Chao Muchas gracias Se despide el elenco Todos bailando Todos bailando En el matinal Renace tu mañana Chao Gracias 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 Gracias